Sí, este año 2016 arranca bastante lindo porque ahora el 13 de febrero viene a tocar Hugo Fatoruzo, que es un, por lo que nos decimos, pianista uruguayo, que ha tenido una gran trascendencia en lo que es la formación de los músicos de ese país y de la música rioplatense. El encuentro va a ser en Casa Ronco, este sábado a las 20.30. Y bueno, la propuesta de la Facultad de Derecho, ya esta vez organizado con el Colegio de Escribano y con los auspicios de empresas que realmente están atrás de la cultura como Acofar y Tres Quijotes, hacer un ciclo que dure todo el año, como el del año pasado, con presencia de artistas relevantes. Los que vienen de acá a los meses venideros son, casualmente son todos uruguayos. Y bueno, esperemos que la gente acompañe estas movidas culturales que la verdad que cuesta armarlas y está bueno cuando la gente, uno ve que está ahí, escuchando lentamente. ¿Por qué eligieron a Casa Ronco? Porque Hugo Fatoruzo toca el piano, entonces el piano acústico de Casa Ronco es hoy en día el mejor piano que hay en azul. Y también la aleatoriedad del tiempo, digamos uno no puede hacer, a ver si es que tiene que hacerlo afuera o adentro, entonces uno decide hacerlo adentro. El show de Fatoruzo, incluso pedido por él mismo, yo lo ofrecí si no lo quería hacer en el Teatro Español, porque es un artista que merece estar en el teatro, pero pensó que era muy grande las 400 localidades, entonces dijo, prefiero ir a algo más chico y bueno, contamos con ese espacio que la señora Sara Fusero nos ha cedido. Así que bueno, estamos contentos de ver cómo empieza este año. Vos como amante de la música, contanos un poco de qué se trata para que él no lo conoce y que quiera ir. Y Hugo Fatoruzo es un músico que empezó en los años 60 con una banda que llamaba Los Shakers, junto a su hermano Hugo y otros dos músicos que hacían temas de rock, algunas versiones de los Beatles y algunos temas en inglés de ellos, incluso hay temas como por ejemplo Break It All, que uno piensa que es de los Beatles pero es de Shakers, o sea, es un hit muy conocido. Después ellos empiezan a incursionar en la música, a incorporar ritmos rioplatenses, como venidos del Candombe y forman un grupo, Osvaldo y Hugo, que se llamaba O Patrio, con otro músico más que después se agregó El Negro Rada. Y O Patrio tuvo una gran influencia en la música yacera y fusionera de esta parte del mundo, de hecho tuvieron mucho tiempo en Nueva York, tocando con artistas de primerísimo nivel como Herbie Hancock. Y bueno, después vuelven a Uruguay y actualmente Fatoruzo, digamos, siendo uno de los pianistas más convocados de Uruguay, ha tocado con una inminable cantidad de músicos, como Jaime Ross, él tiene su proyecto también que se llama Fatoruzo y Rey Tambor, que es piano y una cuerda de candombe. Y ahora viene solo a hacer un show cantando y tocando el piano. Bueno, vale la invitación para este sábado en la Casa Rombo, entonces. Sí, este sábado 13 a las 20, 30 horas. Los esperamos allá.